Hola que tal, muy buenas. Hoy vamos a hacer algo rapidito, que ya les he dicho de las frecuencias para el péndulo. Este método es el método de tiempo. Maestro Carrasco lo han compartido mucho, de alguna manera lo hago. ¿En qué consiste? A su péndulo le van a meter las frecuencias de este modo, en su dedillo, aquí en el huesito de aquí. Digamos, quiero buscar este foro, que es por lo que todo va. Metemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me está buscando y me está jalando hacia un lado. Y me indica que ya encontró. Yo lo hago hasta esta moneda. Esta no me gira. Está parado. Voy a preguntarse por qué. Aquí tengo una pepita de oro. A ver si se puede distinguir. Bueno, esto fue para la muestra de este. Vamos a querer compartirles cómo se metían. Igual para cualquier otra frecuencia. Digamos, si van a buscar este. Plata. Pues igual lo agarran. 15. 15 golpes aquí. Igual este. Huecos. No empezamos. Hay runas. Huecos. Oro. Hierro. Agua. Vidrio. Ladrillo. Bajo techo. Escaleras. Plata. Plástico. Entrada o puerta. Personas y animales. Pasadizo. Aluminio. Hueco. Compresión. Hueco. Compresión ya sabemos que es con. Que tienen gases, ¿no? Cuando los metales. Generan ahí el gas. Papel. GPS. GPS es de. Norte. Sur. Este. Oeste. Trozo de sal. Paredes históricas. Y electricidad. Es lo que podemos buscar ahorita con. Con este método. Por medio de las frecuencias. Con. Con cuenta. Algunas son diferentes a las de las varillas. Es muy fácil de usar también. Nada más recuerden. La frecuencia que la vayan a meter. Lo que tienen aquí en su rodillo. Un requisito que tenemos aquí. Que lo meten. Bueno. Esta lista. Se las voy a dejar aquí en la descripción. Para que les pueda copiar. Y se las memoricen. Ese le va a funcionar con cualquier. Tengo lo que tengan. Les va a funcionar. Otro. O sea. Con cualquier. No les va a funcionar. Solo para. No les vayan a. O sea. Lo pueden usar sin testigos. No tienen testigos. De hecho. La pinta que tengo. Esa la utilizo yo como testigo. No tiene nada. Yo la tengo esta para testigos. También. 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 Másima. Este es. Tivo. Sabemos que. Mercurio. Se atrae con el loro. La prueba está. En que esto es una prueba. Y lo estuve acercando. En una parte se le pegó totalmente. Y no le puede quitar el. El Mercurio. Se enfoca bien. Pues es que se ve medio plateado. Porque se le pegó ahí el Mercurio. Ya lo hay lavado. Todo este. Lo he tallado. No se le quita. Se le viene perfectamente. Para que vean que si. Lo trae muy bien. Bueno. Pues esto es lo que les quería enseñar. Y les este. Método. Ya lo veré. Otras. Otras prácticas. Porque son estos días. Voy a estar un poco. Pero cuando yo me disculpe. Ya voy a salir. Otro vez al campo. Y seguir. Con esto. A verselos. Mostrando y. Ir viendo a ver que sale por ahí. Les deseo mucha suerte a todos. Nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse. Dale me gusta. Y salgan sus comentarios también. Los invito a que hagan sus comentarios. Por cierto que tengan ahí la responda. Nos vemos. Hasta la próxima.